Buenas noches, iniciamos con la noticia, se escuche bien porque aprovechando la oscuridad de la noche, varios delincuentes armados tomaron por asalto un bus extraurbano en la costa sur del país, pero no logrando su objetivo, desencadenaron un tiroteo que dejó muertos y varios heridos. Un autobús extraurbano de la empresa Sultana circulaba sobre el kilómetro 113 de la ruta CA2 en jurisdicción de Patulúl, Xuchitepeque, cuando hombres portando armas de fuego intentaron tomar por asalto la unidad. De acuerdo con versiones de algunos pasajeros, los hombres se levantaron de sus asientos y gritaron que se trataba de un asalto y que todos entregaran sus pertenencias, pero cuando los delincuentes se disponían a despojar de sus pertenencias a los pasajeros, otro hombre sacó su pistola y enfrentó a los asaltantes para defender a los pasajeros y evitar el asalto. La acción del pasajero propició un intercambio de disparos con los asaltantes, lo que provocó segundos de terror dentro del autobús. Al escuchar las detonaciones, el chofer detuvo la marcha a la orilla de la carretera en el cruce hacia Cocales. El momento fue aprovechado por los delincuentes para bajar de la unidad y escapar del lugar. En tanto, el conductor del autobús se quedó en el sitio a la espera de las fuerzas de seguridad y cuerpos de socorro. Al llegar unidades de bomberos municipales departamentales, encontraron a dos hombres fallecidos dentro del autobús. Uno era el pasajero que evitó el asalto y el otro un supuesto delincuente. En tanto, a la orilla de la carretera quedó tirado otro supuesto delincuente que se encontraba gravemente herido, por lo que fue trasladado por los socorristas a un centro asistencial en donde murió a su ingreso. Debido al intercambio de disparos, otros tres pasajeros resultaron heridos de bala. Dos de ellos son migrantes indocumentados que intentaban llegar a la frontera con México. Uno es de origen venezolano y el otro es originario de Perú. Los tres fueron trasladados a un centro asistencial. Las fuerzas de seguridad acordonaron el autobús a la espera del Ministerio Público para abrir la respectiva carpeta de investigación.